Yo llamo a la reflexión. Hay rutas cortadas en este momento en la provincia de Norte. Desde el día de ayer, según informa la ministra, sí, desde el día de ayer. Primero, que hay una serie de comunicaciones que avalan las distintas convocatorias al diálogo. Nunca se cortó el diálogo. Decir que no hay diálogo, no hay convocatoria, cuando no te dan lo que querés y la consecuencia de que no te dan lo que querés es que afectás la libertad del otro. Ahí entramos en un escenario muy complejo, muy difícil, y que pone en riesgo el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial, de la Policía, de funcionarios de los distintos estados, y que pone en riesgo la seguridad y la integralidad física de las personas y los bienes de esas personas. Y principalmente, también pone en riesgo el porvería y el futuro de las personas, de sus emprendimientos, de sus comercios, de su seguridad laboral, que sostén para darle el progreso de bienestar a sus familias. Los dos principales actores que están tomando la ruta tienen que ver con dos proyectos políticos que participan de estas elecciones. Y las elecciones, como en cualquier otro estadio de nuestra vida, el desarrollo deportivo, cultural, laboral, es en un marco del respeto al rival, no hay enemigos. Entre nosotros y con nosotros y nosotras se construye el porvenir y el futuro. Y cuando se corta una ruta, se atenta contra ese porvenir y el futuro. Porque se vulneran las seguridades y se pone en riesgo a la ciudadanía, se pone en riesgo el porvenir y el futuro, se pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y la responsabilidad.